Pues ahora sí, vamos a volver a nuestro decorado, porque ahí están nuestras chicas, que nos van a decir con música cómo ellas logran mantenerse en forma. No quiero estar ni fofa ni gorda, por tanto me obligo a estar siempre en forma, se acabó el relax, no me quedes más sobre el sofá, deja de candulear y calienta el motor de tu cuerpo. ¿Sabes qué? Mola hoy, esta cacho es como Superman, cambia el look y verás, ¿cómo te pondrás macizo? La gimnasia tienes que practicar, si no quieres, ¿cómo un canico quedas? Un, dos, tres y flexión, de agujetas se sufre un montón, pero al fin tú verás lo bien que lucirás, si no te ha dado un pasmo o un tirón, en un vago, un sofoco, un repente o una hernia fiscal. A sudar y a luchar, pon tus músculos a funcionar, que te vas a oxigar, a mormado en tu hogar, la celulitis se puede atacar, hay que saber huir lejos del Michelin, mover el corazón y no ser barricón, no te me arrugues y empieza por fin... un, dos, tres... un, dos, tres... un, dos, tres... No quiero más, Maia, pero para que los concursantes entrenen calor, aquí te dejo mi calentador. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias.